Hola y bienvenidos. Me llamo María Magdalena Galeana Lloret. Soy docente en el Colegio Público El Mortal de Benidorm en España. Soy la creadora y directora de Radio Solidaria Amiga Online y Radio Solami Children. En la pantalla pueden ver los dos logos de este proyecto, el de Radio Solidaria Amiga Online y el de Radio Solami Children. Son dos programas de radio, pero que los dos están incluidos en el mismo proyecto de taller de radio. Radio Solidaria Amiga Online es un programa radiofónico de entrevistas. En este programa los niños entrevistan a personajes del mundo de la cultura, de la educación, del deporte, de la canción, de la moda. Cada vez entrevistan a un personaje. Y en Radio Solami Children es un programa de radio tipo fórmula. En él hay varias secciones. Tenemos noticias, mensajes, historias que crean los mismos niños, adivinanzas, aprender palabras, en la que es una sección en la que los niños nos enseñan palabras del diccionario, manualidades con las que podemos disfrutar creando y haciendo cosas. Y una música. Siempre nuestros programas están acompañados de música. La música que nosotros ponemos en nuestros programas está autorizada por los cantantes y autores de esta música. Porque muchas veces si ponemos una música que no es libre, que está libre en internet, pues podemos tener algún problema. Entonces nosotros a lo largo de estos nueve años que funciona este proyecto de radio, desde el 2005 que se creó, pues tenemos diferentes invitados cantantes y les pedimos que por favor nos autoricen a poner su música en nuestros programas. Como pueden ver ahora, el estudio de la radio es muy pequeño. Cada viernes, que es cuando se hace el programa de Radio Solidaria Amiga Online, caben 25 niños, más el profesor que les acompaña, el tutor, a veces el invitado, que lo tenemos en el estudio, a veces no, a veces es por videoconferencia, por Skype. Entonces tenemos que colocar una pantalla grande para que los niños vean al personaje invitado y el personaje también los ve a ellos, vean cómo hacen la radio. Pues como digo, el estudio es pequeñito, pero bueno, la verdad es que a pesar de que a veces pasamos calor, pero es un estudio que los niños se sienten muy a gusto porque está muy recogidito. Si quieren escucharnos, pueden hacerlo a través de turradio.com, que es la radio comercial que emite nuestros programas todos los viernes a las 3 y 4. Esto es una radio online que está ubicada en Puerto Banús, en España. También pueden escucharnos a través de la plataforma ELOP, que son emisoras asociadas que están en diferentes lugares de España y en diferentes países. Y también en radiosolidaryamiga.es, que es la web de la radio nuestra, y madagali.com, que es el blog que nosotros tenemos de nuestra radio. Nuestros programas fomentan la solidaridad. Cuando se creó Radio Solidaria Amiga Online, se intentó que los niños supieran lo que es la solidaridad, pero no como una definición de la solidaridad es ayudar a las personas cuando la necesitan. Pero es que normalmente siempre nos acordamos de esas personas cuando nos necesitan, cuando ocurre una catástrofe, cuando ocurre algo gordo. Entonces, yo quería que los niños fueran solidarios todos los días. Que esta radio les ayudara a darse cuenta de que a pesar que no salgan en la televisión estos casos, de que los niños pasen hambre, de que los niños están pasando necesidades, de que los niños no tienen agua, en muchos países, pues yo pensé, mis alumnos tienen que saber que estos niños están ahí pasándolo mal y que ellos pueden ayudarlos. Entonces, creé Radio Solidaria Amiga Online para que ayudaran a los niños que lo pasan mal. Nosotros empezamos ayudando a los niños de Banta, Ecuador, que no tienen escuela, a través de una ONG que se llama Safra de Sal. Pero poco a poco nos hemos enterado de otras iniciativas, de ONGs y de gente que ayuda a personas que lo necesitan. Entonces, Radio Solidaria Amiga Online se ha abierto a esas causas solidarias. Este año, por ejemplo, hemos hecho un programa dedicado a un niño que tiene una enfermedad que se llama leucemia, es una enfermedad muy grave. Ese niño se llama Guille, lo estaba pasando muy mal y sigue pasándolo mal porque tiene todavía la enfermedad, le acaban de hacer un trasplante. Entonces, mis niños quisieron mandarle ánimo a través de un programa de radio dedicado a él. Y le hicimos un programa en el que invitamos a un escritor y a un DJ. Y la verdad es que fue un programa que al niño y a la familia les gustó mucho. También este año hemos ayudado a la campaña de las gotas de Níger, de UNICEF. Y hemos hecho una campaña a través de la radio para hacer una carrera solidaria en el colegio. La verdad es que fue un éxito y hemos ayudado, hemos aportado nuestro pequeño granito de arena a estos niños que necesitan ese agua. Siempre que nos enteramos de alguna iniciativa solidaria, pues intentamos ayudar. También hicimos un programa a principio de este curso que ayudábamos a los animales. Nos enteramos que había una protectora de animales en Villajoyosa, en el lugar donde yo vivo, y que acababan de abrir. Y entonces intentaban ayudar a los animales abandonados. Y les propuse venir a la radio para que los niños lo entrevistaran y para que la gente conociera la iniciativa que ellos habían empezado con esa protectora. Y para ver si podíamos ayudarlos de alguna forma, dándoles publicidad. Y así concienciar a la gente de que los animales también son seres vivos y hay que ayudarlos. Nuestros alumnos con este taller de radio progresan en las áreas del currículum. A ver, una de las cosas principales que tiene la radio es la expresión oral y escrita. Además, nosotros fomentamos también el uso de las nuevas tecnologías, puesto que es una radio online. Todo esto hace que las áreas del currículum vayan progresando. Los niños cada vez escriben mejor, porque hacen muchos cuentos y muchas historias para la radio. También leen mejor, porque el declamar delante de un micro no es fácil. Ellos al principio tienen vergüenza, luego también les cuesta mucho hablar. Y hay niños que tienen dificultades con el lenguaje. Entonces, la radio ha ayudado a estas iniciativas, a estos niños, para que progresen en este currículum. Porque en Radio Solidaria Amiga Online participan todos los niños. Los niños, tanto de niños que no van bien en el currículum, niños que les cuesta leer, niños que son vergonzosos, tímidos. Entonces, participan todos, todos. Es una radio de niños y es para los niños. Los primeros componentes de la radio, en el 2005, en el curso en que se abrió, pues eran los chavales de sexto de primaria, los más mayores del colegio. Porque cuando yo empecé la radio, yo no tenía ni idea de cómo se hacía una radio online. Y, por supuesto, pues tampoco tenía mucha idea de lo que eran las nuevas tecnologías. Porque yo conocía el Word, el PowerPoint y poco más. Y embarcarme en este proyecto, pues al principio fue complicado y costoso. Pero, bueno, con la ayuda de estos chavales que le han puesto tanto ánimo, tanta ilusión y tanta motivación, pues la verdad es que el proyecto a día de hoy es un éxito. Estamos en todas partes, nos conoce muchísima gente, está muy reconocido. Tenemos ocho premios actualmente y la verdad es que hemos ayudado a montar, yo este año he montado cinco emisoras de radio online aquí en España con el asesoramiento que me han pedido. Y ha sido, pues, una gozada el poder trabajar con los chavales y el ver que cada vez están más motivados, cada vez tienen más ganas de bajar a la radio y cada vez lo pasan mejor. Porque, como yo les digo, cuando empezamos a hacer el programa en directo, siempre les doy las indicaciones de que, bueno, acordaros que lo hacemos a micro abierto, de que no se puede hablar mucho, de que los ruidos los oye la gente que nos está escuchando y demás. Siempre les digo, bueno, y ahora vamos a disfrutar de hacer radio. Porque la radio hay que disfrutarla. Tiene que ser una cosa divertida, tiene que ser una cosa que los niños hagan con gusto y así, pues, sale bien. En las grabaciones, en los programas participan tanto los niños de infantil desde cuatro años, porque a pesar de que en el colegio tenemos niños de tres años, pues, son demasiado pequeños para arriesgarte con estos niños. Y, entonces, pues, empecé con los de cuatro y llega, pues, hasta los de doce, que son los más mayores. Pero Radio Solidaria Amiga Online no es una radio solo para los alumnos del cole. Los compañeros que quieren colaborar en este proyecto tienen las puertas abiertas y pueden disfrutar de la radio tanto como disfrutan los niños. Porque cuando hacen una entrevista, pues, incluso los compañeros deciden participar en esa entrevista, hacer sus preguntas también al personaje invitado y disfrutar con ellos, el tenerlos en ese momento en la radio. Pero también participan los padres y madres del cole. Los padres y madres, la verdad es que se implican muchísimo en este proyecto. He tenido muchísima suerte porque no solo los niños y los compañeros que han querido colaborar, sino también los padres y las madres del colegio se han volcado en ayudar a este proyecto para que funcione, para que vaya adelante, para que cada vez nos conozcan más y vaya mejor y quieran colaborar con nosotros. Gente que ni siquiera nos conoce. Entonces, participan los padres y madres y participan de varias formas. Ellos pueden participar, pues, vienen haciendo un programa. Se puede hacer un programa sobre las profesiones de los padres y de las madres. Y ellos, pues, gustosamente vienen a la radio, participan y además se lo pasan súper bien. ¿Qué voy a decir? Porque cuando vean las fotos lo verán que se lo pasan muy, muy bien. También han colaborado otros colegios. Por ejemplo, nosotros tenemos un colegio en frente justo, del nuestro, que se llama La Cala. Y ellos también se han hecho partícipes de esta radio porque han venido varias veces a hacer programas con nosotros allá a la radio, invitados. Y se lo han pasado muy bien, la verdad. A lo largo de estos años, pues, ha sido una iniciativa muy seguida por los niños. De hecho, muchísimos niños de los que están ya en el instituto se acuerdan mucho de la radio. Muchas veces, cuando me ven por la calle o cuando vienen al colegio a visitarnos, me dicen, Mada, ¿te acuerdas de lo bien que me lo pasaba la radio? ¿Cuándo me vas a volver a invitar para que vaya la radio? Porque me lo paso muy bien. Y yo les digo, siempre que queráis, la radio está abierta para todos. Y se acuerdan mucho de la radio. Más que nada de este proyecto es de lo que se acuerdan. Los invitados que hemos tenido a lo largo de este tiempo son personas que han venido altruistamente. Son personas que vienen porque yo contacto con ellas. Yo me dedico en verano a llamar a las personas que van a venir a la radio al curso siguiente porque es muy complicado llenar 32 programas, que es lo que hacemos durante todo el curso. Y, claro, tienes que cogerlo con tiempo, tienes que prepararlo con tiempo porque muchas veces son gente que tienen unas agendas apretadas porque bien son cantantes y acaban de sacar un disco, bien son actores y acaban de estrenar una obra de teatro o les llaman para hacer una película. Y entonces te fallan y siempre tienes que tener a alguien para poder echar mano cuando te falla alguien, pues el poder suplir con otra persona esa entrevista y que no falle. Porque al principio cuando nosotros emitíamos nosotros solos, pues no pasaba nada. Ese día no emitía, los padres no escuchaban la radio. Pero ahora nosotros tenemos una serie de compromisos con las radios comerciales con las que emitimos. Y, claro, tú no puedes dejar colgado a 7 u 8 emisoras de radio durante 3 cuartos de hora, que es lo que dura el programa de las entrevistas, colgada esa programación. Entonces tienes que buscar enseguida a alguien para poder ponerlo en ese día que te ha fallado alguien. Por eso es por lo que yo en verano me dedico, los dos meses de verano, me dedico a contactar con la gente para que ir formando el calendario de esa gente que va a venir invitada a la radio al curso siguiente. Al principio cuando empezamos la radio emitíamos con un MP3, que bueno, emitíamos no, grabábamos con un MP3. Era, bueno, la calidad era horrorosa, horrorosa. Pero no teníamos más medios. Nosotros solo teníamos el MP3 y un aparato de música para poder hacer los programas. emitíamos para el colegio y poco más, porque no daba la cosa para más. Económicamente era muy complicado. No significa que ahora económicamente vayamos mejor, porque la lástima de estos proyectos, y sobre todo del proyecto de la radio que lleva nueve años funcionando, durante este tiempo la verdad es que hemos tenido muy poco apoyo económico por parte de la administración y es una pena porque muchas veces hemos tenido que malutilizar los pocos medios y los pocos recursos que hemos contado y la verdad es que es una pena porque a los niños le ponen mucha ilusión y muchas ganas para que luego el resultado no sea lo que realmente debería de ser, lo que realmente se debería de ver por falta de recursos económicos. Que eso implica el no tener recursos materiales, claro. Entonces, actualmente nosotros emitimos online, tenemos un ordenador en clase. La DSL que tenemos es bastante flojo, muchas veces se nos colapsa cuando hacemos videoconferencia por Skype y estamos emitiendo a la vez. A veces tenemos seis páginas abiertas a la vez y a veces se colapsa el ordenador o se cuelga la llamada de la videoconferencia que está teniendo con el invitado. Pero bueno, lo arreglamos como podemos, además la frescura y la inocencia de los niños es genial porque muchas veces cuando se cuelga esa llamada oyes a un niño de cuatro años diciendo Señor, que no nos oye, que vuelva a llamarle que ya no nos oye. Entonces, incluso se oyen las risas en la emisión porque, claro, no puedes evitarlo, el reírte y decir, bueno, que es que se les ocurre cada cosa. Pues, chico, que no sabes qué, no se están escuchando. Pero bueno, ellos son así de espontáneos y de inocentes y no lo piensan. Tenemos un ordenador, un micro con bastante sensibilidad porque trabajar con niños en radio es muy complicado porque hay niños que hablan muy fuerte y hay niños que hablan muy flojito. También hay personas adultas que les pasa lo mismo, pero con los niños es muy complicado porque encima si son niños pequeños tienen las voces muy agudas y entonces a veces se oyen más de lo que se debería de oír y a veces no se oye nada. Luego, si es los mayores, pues como ellos ya son responsables de lo que hay detrás de ese ordenador y ya ven a la persona invitada y se sienten partícipes en ese momento, es como si la tuvieran delante, pues piensan que los están escuchando y que si no lo dicen bien o no lo hacen bien o se han equivocado y son tan responsables a veces que el mismo miedo, el mismo nervio hace que la timidez se le note en el micro y entonces bajan el volumen de la voz, hablan mucho más flojito y casi no se les oye. Entonces tú tienes que estar pendiente de que se les oiga, de subir el audio para que se les oiga emitiendo, etc. Entonces se buscó un micro que tenía más sensibilidad de lo normal para poder hacer estas emisiones en directo. Bueno, tenemos parabientos también porque sabemos que los niños cuando hablan, pues tienen el problema de que muchas veces se comen el micro y otras veces el micro acaba en la oreja. A pesar de que les dices y les repites mirar el micro, no se pone aquí en la oreja, ni se pone en la cabeza, ni se pone en la garganta, se pone en la boca. Y hay que procurar no comérselo porque no sube el helado, pero ellos da igual, ellos se arriman el micro, se lo ponen en la oreja y bueno, tienes que estar pendiente de muchísimas cosas. Y una de ellas es el poner los parabientos porque al tener el micro tan cerca, pues parece como que estén escupiéndole al micro. Como es una radio online y es una radio con nuevas tecnologías, utilizamos todas las redes sociales para difundir este proyecto. También utilizamos Skype para hacer las videoconferencias, utilizamos Facebook, Twitter, utilizamos Evox para subir los podcasts. También utilizamos YouTube o Vimeo cuando hacemos un programa especial que lo grabamos también en vídeo. Y entonces los padres luego quieren ver a sus hijos ahí en la radio, ver cómo lo han hecho y demás. Y entonces lo subimos a YouTube o a Vimeo y lo podemos compartir en el blog. Bien, como he dicho, emitimos a través de la plataforma ELOV de radios asociadas, de emisoras asociadas y también emitimos a través de torradio.com.es. Nuestros programas también se emiten en Bruselas, en Radio Alma, tiene un proyecto que se llama Horizonte, que es de habla hispana. Y emiten nuestros programas en diferido allí. Entonces, como pueden observar, pues la radio está bastante extendida, nos oye bastante gente. Y cada vez son más gente la que quiere poner nuestros programas, emitir nuestros programas, porque dicen que los niños tienen esa frescura que no tenemos los adultos y que a la gente le gusta escucharlos. Como he dicho antes, los invitados que tenemos a nuestros programas son invitados que vienen de forma altruista. Ellos vienen porque quieren o bien hacen la videoconferencia porque quieren. Y como son personas que yo contacto con ellas en verano y les digo, bueno, pues mira, tengo una radio escolar y participan los niños, darían una entrevista a los niños y tal. Normalmente, yo creo que en estos nueve años solo nos han fallado dos personas de todos los que hemos contactado. Y todo el mundo nos dice que sí. Todo el mundo nos dice que sí. Si pueden venir al estudio de la radio, vienen porque quieren vivir ese momento con los niños allí. Y si no, lo hacen por videoconferencia por Skype, con la cámara web, buscando siempre una imagen que los niños los vean bien para que tengan un recuerdo bonito del momento y demás. Y luego, pues es una experiencia para los niños inolvidable, tanto para los pequeños como para los mayores, el conocer un mundo que para ellos es desconocido completamente, como puede ser el hablar con un director de teatro, o el hablar con un chef de cocina renombrado, o hablar con un cantante de moda que a ellos les encanta, o con el deportista del momento también. Bien, entonces, ellos lo disfrutan, lo disfrutan tanto que a veces llegan a perseguirme por los pasillos. Señor, ¿quién es el próximo que va a venir? Señor, ¿a quién vas a invitar? Vas a traer al julanito de tal, vas a traer a mi enganito, vas a traer a este, vas a traer al otro. Claro, ellos quieren el cantante de moda, la actriz de moda, de la serie que les gusta, etc. Y no saben que esto es muy, muy complicado, porque contactar con gente del mundo conocido, pues actores conocidos de series de televisión, de películas de cine que ellos han visto, o de deportistas que son muy conocidos, es tan difícil que muchas veces les digo, ¿pero vosotros qué creéis? ¿Que yo tengo una varita mágica y le digo, fulanito, que vengas a la radio? ¿Y viene? Pues no, no es así, esto cuesta, esto no es fácil, y las personas que tenéis hay que agradecérselo porque vienen porque quieren, y nada más, y eso hay que agradecerlo. A lo largo de estos nueve años, como he dicho, hemos tenido gente de todo tipo. Hemos tenido campeones de bolo y playa, como es Liliana Fernández Steiner, como es Raúl Mesa, hemos tenido la medalla de oro de Atlanta 96, Manta Baldó, de gimnasia rítmica, hemos tenido directores de cine y de teatro, hemos tenido a José Joaquín Canals, Alberto Celdrán, a Juan Carlos Rubio, que es director de teatro y dramaturgo, hemos tenido a Carlos Uralde, que es fotógrafo y realizador, hemos tenido cantantes como Los Rebeldes, Cristina del Valle, de Amistades Peligrosas, Juan Peña, Carmen Juan, Sandro Leima, hemos tenido actores como Julio Alcántara, como Antonio Santana, como Alexandro Baleiras, hemos tenido tantísima gente que hay veces que si no te lo apuntas es súper complicado acordarte de todo el mundo que has tenido. Hemos tenido chef de cocina, hemos tenido a Susi Díaz, que además es muy conocida porque ha salido en televisión, con un programa que se llama Top Chef, hemos tenido a Sergio Bastard, que es un gran cocinero y chef de Santander, en España, hemos tenido escritores de cuentos infantiles, como es María Cristina Salas, hemos tenido actores y también gente que se dedica a la radio, José Francisco Díaz Salado, hemos tenido a la campeona de cicloclos, Elena Linares, a Felipe Ors, que es campeón también de España, de ciclismo, lo tendremos ahora en junio en un programa especial, hemos tenido al Dúo Intermezzo, que canta en ópera pop, a gente de las ONGs, hemos tenido a Milafón, que es de Médicos Sin Fronteras, a un senador de turismo, que es Agustín Almodóvar, al club de rugby de Villa Joyosa, que son campeones de España, al cuerpo de la Guardia Civil, lo hemos tenido entero, en la radio, vinieron primero a hacer un espectáculo, digamos que vinieron con los camiones, con las motos y demás, los niños disfrutaron ese día de estar con ellos, de subirse a las motos, a los coches, etcétera, y luego pasaron por la radio para hacerles una entrevista. Tuvimos a los de la científica, de la Guardia Civil también, que nos tomaron las huellas dactilares y todo. Hemos tenido un detective, que es Ángel Colodro. Maestros también hemos tenido muchos. Hemos tenido a Pili Biarte, hemos tenido a Sandra Montserrat, que es de la Universidad de Alicante, catedrática, a Rafael Pietro Alberola, catedrático de Música, de la Universidad de Alicante también. Hemos tenido bailarines, hemos tenido a Wendy Vidal, que es una profesora de baile, que también estuvo con nosotros. Primero nos hizo hacer un baile, nos enseñó una coreografía, bailamos con ella, luego pasó por la radio. Hemos tenido cuatro veces campeón de rally, Miguel Fuster, Antonio Navarro, que tenía una radio escolar en Orihuela, Radio Cupitre. Atletas hemos tenido a Roberto Sotomayor, a Esther Pedrosa, a Juanán Fernández, a Rubén Caballero, todos grandísimos atletas. También hemos tenido en radio Susana Martínez. Hemos tenido un guardaespaldas de la policía, un profesor de Oboe, que es Gonzalo de Besa. Tuvimos a los ganadores del programa de televisión Tú sí que vales, aquí en España, que es el grupo Dinami, que es un grupo de acróbatas, ganó ese programa. Y este año yo contacté con gente mucho más conocida del mundo de la televisión, gente que los niños podían conocer más porque los veían por televisión. Y hemos tenido a Inoa Canta la Piedra, que es la ganadora de Operación Triunfo, del programa que se hizo aquí en España. Natalia Álvarez, que es dueña de una agencia de comunicación. Un DJ, que es DJ Alberto. Hemos tenido también a... Bueno, ya he explicado a Juan Carlos Rubio, que es director y actor. Hemos tenido a Juan Peña también, cantante. Hemos tenido a un periodista y conferenciante de ajedrez, que se llama Leoncho. A Tony Ferri, que es director y actor y profesor de teatro. Hemos tenido un sinfín de gente. Un sinfín, sin parar. Hemos tenido a Jimeno, de Cadena 100, que aquí son muy conocidos en España, y a Arturo Fernández, que también es de Cadena 100 de Benidorm. Muchísima gente, muchísima gente. Pero en nuestros programas también han participado los profesores. También se han entrevistado los profesores del colegio. Hemos entrevistado tanto a los especialistas, al profesor de Educación Física, a los profesores de inglés, que hicieron el programa La Entrevista en Inglés, tanto los niños como ellos. Hemos tenido a la logopera del colegio. Hemos tenido compañeros de primaria también. Y sobre todo hemos tenido a los padres y mamis del cole. Esos papis y mamis que se han prestado a venir a contar sus profesiones y además vestidos con la ropa del trabajo y que han hecho disfrutar a los niños de esas profesiones porque una cosa es saber lo que es tu papi y otra cosa es que venga a contarlo a la radio. Eso es más interesante porque además todo el mundo sabe quién es tu padre, lo que hace tu padre y eso pues mola mucho, como dicen aquí. Hemos hecho programas con otras radios también. También Radio Solidaria Amiga Online ha querido colaborar con aquellas radios que les han llamado y hemos colaborado muchísimas veces con Radio Gimnasio del Norte de Colombia en el encuentro de radios escolares. Cada año se hace con una temática y llevamos cuatro o cinco años participando con ellos. Hemos participado con Radio Virtualidad Educativa de Sao Gómez de México, con la Asociación ACESP de Perú, de Andrínic, con Radio Juvenil Normalista de Popayán, con Puentes al Mundo de José Rodríguez, con Ciberespiral Radio que es de aquí de España, de Tarragona, con Pilar Soro. Hemos participado en una radio que se llama 1812 en el que hacíamos un programa todos los 18 de diciembre dedicado a la migración. Esta radio el año pasado cerró por falta de recursos económicos y ya no podemos colaborar con ellos y la verdad es que es una pena porque era un proyecto muy bonito hablar sobre la migración, sobre los derechos de los inmigrantes, que es una realidad que vivimos en muchísimos países. Con Radio Caldas también hemos participado. Hemos participado con muchas radios. Pero también en Radio Solidaria Amiga Online hemos tenido nuestros programas especiales. Nosotros hemos abierto las jornadas gastronómicas y culturales de un hotel de Altea, con nuestro programa de radio, se pusieron en contacto conmigo diciéndome que todos los años lo habría un conferenciante hablando sobre el aceite, pero que ese año querían hacer un programa especial, que si nos apetecía ir y hacer un programa dedicado al aceite. Dijimos que sí y nos desplazamos ahí hasta el hotel e hicimos un programa en directo delante de público. La verdad es que fue una gozada. Hemos hecho tres programas delante de público, este y dos en el auditorio de Villajoyosa. En una vinieron los colegios de Villajoyosa, de la localidad, a ver cómo hacían radio los niños de Radio Solidaria Amiga Online y en otro lo hicimos con público en general. Y la verdad es que los tres programas han salido muy bien. Los niños les daba lo mismo estar delante del ordenador que estar delante de 500 personas, que era lo que cabía allí. Hemos estado en diferentes radios comerciales de localidades cercanas. Hemos estado en Onda Avenidor, que vamos todos los años a hacer un programa final de curso. Hemos estado en la Copia de Alicante muchísimas veces. Nos han abierto sus estudios para poder emitir nuestros programas. Hemos estado en Cadena Ser, en Onda Cero, en Cadena Ser en Benidor y en Onda Cero en Villajoyosa. Y los niños han disfrutado muchísimo porque, como ellos dicen, señores, que esto es una radio de verdad. Y el verse en ese mundo envuelto de micros mucho más grandes, la responsabilidad de que tienen una persona que, a pesar de que yo siempre estoy con ellos dirigiéndoles, pues hay una persona detrás que es desconocida, que les está señalando cuando tienen que hablar, etcétera, pues eso ellos le dicen que es una radio de verdad. Radio Solami Children's es el otro proyecto que tenemos dentro de Radio Solidaria Amiga Online. Este proyecto surgió este año. Es un programa, como he dicho anteriormente, de Radio Fórmula, en el que hay diferentes secciones. Este programa surgió porque los de la radio comercial, el director de la radio comercial de turradio.com me dijo, Mada, ya que tienes niños, ¿no harías un programa dedicado a los niños para que los sábados lo emitiéramos y los niños escucharan la radio? Entonces estuve durante un par de semanas dándole vueltas cómo iba a enfocarlo, cómo iba a hacerlo, con quién iba a hacerlo. Porque volver a movilizar todo el colegio para poder hacer estos programas, porque estos programas van grabados y son cada 15 días, volver a movilizar a todo el colegio para que bajaran cada 15 días a grabar un programa que tiene que tener una duración de una hora, pues la verdad es que era muy complicado, muy complicado. Y entonces pensé, pues bueno, pues es mejor hacer un grupo que se dedique solo a hacer este programa. Un grupo que van a ser de diferentes edades, de diferentes clases y ellos van a llevar el peso del programa, a pesar de que yo les asesore, les ayude, etcétera, pero ellos van a llevar el peso de lo que es la producción del programa. Y hasta ahora llevamos 14 programas de Radio Solami Children y nos hemos abierto las puertas, pues, de seis radios más para emitir este programa porque es un programa muy entrañable. La verdad es que invita a los niños a escuchar radio los sábados, a hacer manualidades con ellos, a aprender palabras, a intentar adivinar la adivinanza que les están diciendo los niños, a escuchar historias, a escuchar noticias que son de actualidad, porque tenemos tres colaboradores en este programa. Son Natalia Álvarez, que tiene una agencia de comunicación y un blog de moda. Ella nos pasa las noticias de moda, de actualidad, y los niños las cuentan aquí en esta sección de este programa. Luego está Juan Carlos Rubio, que es el director y dramaturgo de teatro, que él también nos cuenta las novedades culturales que están ocurriendo en la capital, en Madrid, y los niños las cuentan. Y luego tenemos a Sergio Bastard, que es chef, que tiene muchos reconocimientos a su trabajo, a su labor en la cocina, y nos cuenta cómo hacer diferentes recetas de cocina, y los niños las cuentan para que la gente se anime a hacerlas. Radio Salami Children también cuenta con la colaboración de Inés Saavedra, que es una cantante uruguaya, que pone su música a este programa. Y yo contacté con ella, yo la entrevistamos en Radio Solidaria Amiga Online hace años ya, y contacté con ella este año diciéndole, mira Inés, me gustaría que tu música, que es de niños, estuviera en este programa porque este programa es de niños, simplemente de niños y es solo para los niños. Entonces, ella gustosamente me pasó las canciones, me pasó la autorización y me dijo sin ningún problema, al contrario, me parecerá estupendo porque es una iniciativa que me gusta mucho y quiero apoyarla. Y su música suena en estos programas. Y además, este último programa que hemos hecho de Radio Salami Children, los niños no conocían a Inés Saavedra porque la habían entrevistado otros chavales que ya no están en el colegio, y yo les dije, bueno, pues tengo una sorpresa para vosotros esta semana, vamos a hacer un programa especial, vamos a tener una persona que va a colaborar con nosotros para hacer este programa, y la persona era Inés Saavedra, se puso delante de la webcam para que mis niños la vieran, estuve hablando con ellos, estuve haciendo el programa con ellos, en colaboración con ellos, y la verdad es que el programa resultó, a mí me encantó, fue muy entrañable, los niños se lo pasaron muy bien, le dieron mil veces las gracias por ofrecernos su música, por estar con nosotros, y bueno, Inés quedó encantada también. El programa, como he dicho, se emite quincenalmente, los sábados, cada 15 días, Radio Solami Children, sale en antena, sale en la emisión de estos programas, que llevan estos seis niños con esta gracia, con esta inocencia, con esta emoción, y con esta motivación con que ellos lo hacen. La verdad es que yo me siento muy orgullosa de ellos porque lo hacen muy bien, y aunque sea poca modestia, porque soy su profesora, pero lo hacen muy bien, la verdad es que sí, estoy muy contenta. Bueno, pues esto es Radio Solidaria Amiga Online y Radio Solami Children. Les recuerdo que nos pueden escuchar y ver todas estas noticias y todo lo que les he contado en madagali.com o en radiosolidariamiga.es y como dice la niña de la foto, escucha Radio Solidaria, nuestra radio, y a partir de ahora, vuestra radio. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias. Gracias.